Bienvenidos amigos de nuestro canal de Noticias PRTV. Vamos a dialogar sobre el nuevo curso escolar que inició hoy en las escuelas de Puerto Rico. Ya ustedes han visto imágenes en las redes sociales y situaciones que confrontaron tanto estudiantes, padres y maestros con este nuevo curso escolar y de lo que se debe de aprender. Vamos por partes porque está como que un poquito amplio el tema para despacharlo en una zona línea. La realidad sigue en pie, es que seguimos con una pandemia mundial. Cada vez la situación, por lo menos después de haber mejorado, ha comenzado a empeorar aceleradamente. Es normal que muchos padres tengan la preocupación de la seguridad de sus hijos ante este nuevo curso escolar, pero la realidad también es que el mundo no se puede detener. Hay que continuar con la vida cotidiana y normal. Y los niños y muchas personas necesitan salir de esa burbuja que están para poder tratar de regresar a una vida cotidiana, entre paréntesis, en este momento normal. Sobre las alternativas que se han hablado de continuar los estudios online en línea y también sobre diferentes alternativas que he escuchado para manejar la crisis o la crisis, la crisis que se está creando. De verdad, porque en este momento lo que hemos visto es el primer día, es normal. Aquí la fila para entrar al plantel escolar, si llegaron a las seis, si llegaron a las siete, si a las ocho tocaba el timbre y todos todavía estaban fuera del plantel. Es decir, mire, es algo que usted no puede pretender, no puede pretender bajo ningún concepto que todo funcione bien luego de un año y con unas nuevas reglas. Ahora, eso es normal, eso es completamente normal. Los semestres escolares aquí han empezado siempre sin maestro, sin conserje, sin materiales, con escuelas en deterioro. Y hay niños que han estado un semestre completo sin maestro, sin un maestro, que el maestro de ese lugar los viene y los reúne y le ponen un ayudante para que se quede con los niños en lo que busca un maestro de matemática que no hay o de inglés. Eso es normal, eso ha sido normal, eso ha sido, no debería ser así, pero ha sido así hasta el momento. Problemas como ese que se siguen presentando. Ahora no podemos pretender que en medio de una pandemia usted lleva a su niño al portón de clase y va a ir directo a la silla, porque no es así. Usted ha tenido que vivir filas intensas en muchos lugares para obtener lo que usted quiere, tanto en centros comerciales, tanto en supermercados, en farmacias, en diferentes actividades que son públicas. Todo, todo se fija bajo un estricto protocolo y ese protocolo hay que continuarlo. Por ejemplo, si usted estaba en la fila y se echó una hora, hora y pico, usted parece que no ha viajado en el aeropuerto Luis Muñoz Marín y usted no se puede molestar. Y si usted utiliza el aeropuerto todos los días, pues todos los días va a tener una experiencia distinta. Porque no estábamos en una época o en una era en este momento como la que teníamos nosotros acostumbrados porque estamos ante una pandemia. Así que este curso escolar nosotros podemos indicar que ha iniciado con la normalidad del evento que se vive en el mundo entero. Y aquellos padres y aquellos maestros y aquellos empleados del Departamento de Educación que han tenido los problemas, muchos problemas son repetitivos de semestre tras semestre del pasado y del pasado. Ahora, el protocolo que se establece en las diferentes escuelas es para la seguridad de sus hijos, de sus niños hasta que salga la vacuna para aquellos de 12 años o menos. Pero tratar de denunciar en las redes sociales caos porque los hijos han estado una hora en la fila para entrar, no se sabe hacia dónde van, no le permiten a los padres acompañarlos en ocasiones. Todo esto, esto es normal porque estamos en una nueva aventura, por decirlo de esa forma. Y poco a poco va a llegar el punto en que se va a normalizar todo. Hace unas semanas atrás no estábamos discutiendo los problemas de Luma, que Luma no llegaba, que Luma no atendía las quejas, que Luma no se reportaba. ¿Alguien habla ahora como hace dos semanas atrás, como hace un mes y medio atrás de Luma? Ya Luma dejó de ser un problema para el país, se le olvidó a la gente las quejas y ahora hay mucha gente contenta con Luma y que trabajan rápido. Ellos entraron a un sistema nuevo que lo desconocían y lo están conociendo ahora. Y me imagino que en el camino han aprendido y han logrado establecer unos parámetros y unas normas que les facilitan realizar los trabajos más rápidos que las quejas que se estaban presentando en el pasado. Esto es normal. Hoy es miércoles. La próxima semana nos imaginamos que ya debe de existir un protocolo más estable y todo el mundo debe de conocer a qué hora llegar, a qué hora entrar, cómo pasar, utilizar el sanitizer, no utilizarlo. Y si usted tiene la ventaja que quiere que su hijo esté de forma online, lo puede hacer porque también hay formas de que su hijo estudie homeschooling o en su casa. Y si no quiere matricularlo dentro del Departamento de Educación en Puerto Rico hay diferentes academias, escuelas, colegios que ofrecen esos estudios online y usted lo puede tener. Y allí usted se siente seguro y elimina el problema que tiene. Así que dentro de lo que ha pasado, el secretario de Educación ha actuado de forma rápida sobre los problemas que se han representado y esto es el día a día. Todos los días se vive un día nuevo con normas nuevas, con situaciones distintas a las de ayer y va a continuar ocurriendo. Así que vamos a ver la próxima semana, aquí mismo vamos a estar con ustedes para conocer su opinión de este nuevo curso escolar que ha comenzado.